¿Sabes la angustia de un padre que tiene un niño que dentro de tres días el niño va a convulsionar y no tiene absolutamente nada que hacer? Es desesperante, y para uno mismo... No hay nada, yo llaman las droguerías y no hay nada, mira, todo esto son cosas que me están faltando. Ya las pedí, ya les pedí todo esto. De toda esta lista, una sola cosa al día. De toda esta lista, ni una. De toda esta lista, tres cosas nada más. No hay nada de nada, por Dios, es impresionante. ¿Si considera que estamos en emergencia sanitaria? Es una emergencia. Después de esos 15 años yo voy a tener que hacer la farmacia. Bueno, cubro los gastos. Ya me viene la factura de oro y no puedo pagarla porque no tengo, no estoy cubriendo los gastos. Me estoy cubriendo los inventarios, lo poquito que queda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!